Iniciamos este año llenos de propósitos, llenos de proyectos y de muchas cosas que queremos hacer realidad junto a Martín Rivera Alzate. Uniendo a la Cámara de Representantes y al Consejo de Bogotá, lograremos grandes transformaciones. Como ciudadanos que decidimos ser políticos, vamos a unir esfuerzos para representar a todos ustedes, a quienes confiaron en nosotros. Por eso, nos reunimos con nuestros equipos de trabajo, compartimos ideas y propuestas para construir una mejor Bogotá. Y un mejor país. Este sueño de ustedes es de nosotros. Es un sueño de todos, por eso los invitamos a que nos acompañen.